Muy bien, estamos de vuelta y como les habíamos ofrecido, estamos con una invitada muy especial. Estamos acompañados de María Paz Álvarez Quinde. Para muchos de pronto no le identifican plenamente, ella es hija de Milton, de nuestro compañero. ¿Cómo le va María Paz? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Bien, dando gracias. Gracias por la invitación. ¿Primera vez seleccionada? Sí, para un cantonal, sí. ¿En categorías 13, 14 no ha estado? No. Primera vez. ¿Nerviosa? ¿Cómo está ese asunto de ahora de ir a jugar por Jirón? Muy feliz, queriendo representar a Jirón, orgullosa de ser jironense, pero también un poco nerviosa porque no conozco todas las compañeras. No conoce todas. ¿Quiénes son nuevas? Evelyn Quinde. ¿Con ella no había jugado antes? No, no es de mi club y algunas otras de otra sub que no entreno con ellas. Ya, ¿en qué club entrena usted María Paz? En el club La Academia. ¿Solo entrena básquet o tiene afinidad por algún otro deporte? No, de pequeña entrené en el fútbol, pero solo básquet. ¿Qué pasó con el fútbol? A papá le encanta el fútbol y solo fútbol creo. No, sí, pero por el básquet dejé el fútbol. ¿Qué pasó? ¿Qué no le gustó del fútbol? En ese tiempo no había selección de mujeres. Ah, ya. Y nada más por el básquet. ¿Mucho roce tal vez? No, no por eso. Ya, y ahora, ¿dónde nomás está jugando el básquet? Eh... ¿En la academia, no? Sí, solo en la academia. ¿En el colegio no? No, el año anterior estaba. ¿Qué pasó? ¿No practican en el colegio o por qué? No, sí, en el colegio y la federación, la selección, pero no puedo por los horarios. Ah, por los horarios, ¿no? No le faculta entrenar. ¿De qué se desempeña en el básquet? De pivot. De pivot. ¿Cuál es la función del pivot, no? Porque a veces es muy usado este término en el básquet, a veces hasta ya se ha trasladado este término al fútbol y a algunos otros deportes. ¿Cuál es la función del pivot? El pivot en sí, su función es pararse atrás, al lado del aro, al mismo tiempo para atacar o defender. ¿En las dos áreas? Sí, para defender, pararse atrás, para ganar los rebotes. Los rebotes, tanto defensivos u ofensivos, ¿no? ¿El pivot siempre tiene que ser alto? Necesariamente sería que sí por los rebotes. Claro, y usted ahí tiene una ventaja. ¿Por qué le gusta el básquet? Porque desde pequeña me han inculcado el deporte y creo que es el que más me llamó la atención, he hecho grandes amistades ahí y me gusta. Desde niña seguramente le veía al papá con la cargada de la pelota en los fines de semana, ¿o no? Todos los fines de semana. Por eso le gustó el deporte, ¿no? Sí. ¿Proviene de una familia de deportistas? Sí. Bueno, Milton, incluso conozco, jugó en segunda categoría, seleccionado de Girón en todas las categorías, ahora ya se prepara para la categoría Vilcabamba y todo. ¿Quiénes más han sido deportistas en la familia de ustedes? En mi familia, mi abuelita. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Esmeralda Peralta. Ah, doña Esmeralda, también practicó deporte, básquet. Sí, también mi tío, Patricia Álvarez. Ya, él es más conocido como... Maniman. Maniman. ¿El básquet? Sí, básquet también. Ah, la mayoría en básquet. Solo Milton se fue por el fútbol entonces. Sí, y mi hermano. Y a quién... Andrés. Andrés también, claro. Bueno, él practicó fútbol en su momento y creo que se quedó más con el básquet. Sí. ¿Y a algún otro familiar? No, por lo que sé. Es decir, lleva realmente sangre de deportistas. ¿Qué se conoce de cara a lo que se viene? Que es un campeonato complicado porque son personas de otros cantones que no conocemos, no sabemos su nivel y también es complicado conocer a nuevas compañías. ¿Qué les ha dicho el profe Juan Quintuizaca? Que tenemos que ponerle ganas de nuestra parte, el empeño y que los resultados de los partidos se verá que tantos personas le pusimos y las ganas. ¿Usted trabaja con él desde chiquita? Sí. ¿Cuántos años ya? Nueve, diez años. Nueve, diez años. Bastante, bastante tiempo. ¿Cómo hacen? Aparte de lo que está entrenando ahora, ¿cuál es su rutina? Porque está en la academia. ¿Qué días entrena? ¿Cómo hace con los horarios? Viajes al colegio. ¿Cómo es los días de entrenamiento? Entreno martes, jueves y viernes de cuatro y media, cinco y media. ¿Y qué hora llega del colegio? Tres y media, tres de la tarde. Es decir, llega justo para el entrenamiento. ¿Admira alguien en el básquet o algún deportista, si no sé, en el básquet? Sinceramente no. No sé mucho de ver partidos o algo por el estilo. Más se dedica directamente. ¿Y cómo van las notas del colegio? Bien. ¿Qué entendemos por ese bien? ¿Bien, bien o...? Ocho a diez. Ocho a diez. Buenas notas, buenas notas. Pero para Milton no le ha de gustar el ocho. ¿Qué le dice cuando se llega con el ocho? Que tengo que esforzarme y tener tiempo para todas las cosas que hago. Esa, ahí le llama la atención. Muy bien, estimada María Paz. Entonces, la próxima semana, ¿el profe les ha dicho algo? ¿Van a entrenar más días o van a mantenerse con martes y jueves? Eh, entrenar los mismos horarios de academia que serían martes, jueves y viernes. Ah, verdad. El viernes me olvidaba. Posiblemente, no sé si más noche o mañana se conozca la sede. ¿Será una ventaja jugar acá o prefieren ustedes ir a jugar en otro cantón? Eh, sinceramente creo que para nosotros sería mejor Girón porque conocemos la cancha y cómo nos ubicamos. Y además hasta podría haber más hinchas, ¿no? Sí. Eh, ¿qué cree? ¿La hinchada les presiona o más bien les alienta a jugar mejor, a esforzarse más? De todo, porque tenemos que amigos que nos apoyan y al mismo tiempo nos indican cómo deberíamos mejorar. Ya. Eh, esta selección de básquet, ¿con quiénes se lleva más? Porque hay algunos que son parte, algunas que son parte de la academia y otros que vienen de otros clubes. ¿Con quién se está llevando más? Eh, sinceramente me llevo bien con todas, pero más me entiendo con, con Gracia Panamá y Chocelyn Muñazaca y en especial Paz Panamá, con ella entre no años. Eh, con María Paz Panamá. Sí. Ya. Eh, hay una chica que posiblemente también se asume de Cuenca, eh, Melanie Pilcurima. ¿Usted le conoce a ella? Sí, yo le invité porque es mi compañera en Cuenca. Es su compañera. ¿De qué juega ella? De Pivot. Ah, ¿de Pivot también? Sí. Y a ver, cédanos sinceros, entonces, ¿quién juega mejor? ¿Usted o ella? Creo que ella. ¿O están por ahí? Por ahí creo que estamos las dos. Están bastante parejito. Sí. Eh, entonces la siguiente semana son los, los entrenamientos que ha dicho el papá, la mamá, sobre todo el papá, ¿no? Porque él muchas veces ha jugado por la selección y usted va por su primera convocatoria. ¿Qué le ha dicho a su papá? Eh, que tengo que esposarme, echarle ganas y demostrarle todos los años lo que ha entrenado. ¿Y cómo es Milton? Aquí a veces, a veces vemos que es medio enojón. ¿En la casa de Daniel es así o no? Igual. Igual. Ah, entonces eso ha sido, eso ha sido normal, eso ha sido normal. Acá se enoja por cosas sencillitas. Porque Ener Valencia no hace goles en la selección, sí. Así es, así es. Es medio, medio, muy resentido con los temas deportivos. Esperemos que, si es que de repente todos somos humanos y de repente juega mal, esperemos que no se enoje, ¿no? Ajá. Si juega mal, usted digo, de repente, a veces tenemos días buenos y tenemos días malos, ¿verdad? Con tal que me apoye. Con tal que le apoye. ¿Quién le apoya más, entonces? El deporte, mi mamá. Ya, pero vemos que siempre también va al deporte su abuelita. ¿Ella qué le dice? Mi abuelita y mi tío. Siempre me han acompañado a los partidos diciendo que le ponga ganas, empeño y demuestre lo que sé. ¿Saluda a alguien especial ahora? A mi mamá y a mi hermano. Ah, Andrés. Sí. De los tíos se refiere a Claudito, ¿no? Sí, tío Claudio. El hombre que apuesta, fijo siempre en los temas deportivos. Muy bien, estimada María Paz, le agradecemos por estar acá. No sé si de pronto quería decir algo, se olvida de algo. No, que muchas gracias por la invitación. Esperemos que les vaya bien, esperemos que realmente puedan tener buenos resultados, más allá de lograr el título o no título. Son muchachas todavía, tendrán categorías más grandes. Como decía ayer, conversamos con el profe Juan, decía que tras los procesos puede venir el éxito. Hagan el mejor esfuerzo, hagan quedar bien a Girón y el resultado pues será lo que se merece por un lado y de acuerdo al nivel de las otras. Y el resultado, déjenos en las manos de Dios, siempre decimos, porque realmente el premio es entregarse y quedar satisfechos de la entrega que ustedes hagan en la cancha. Eso hagan, entreguen todo lo que puedan. Muchas gracias, eso intentaremos y esperamos ganar y dejar en alto a Girón. Muy bien, entonces estamos acompañados de María Paz Álvarez. Vamos a ir con nuestro compañero Steven y luego al retorno estaremos acá con algunas otras notas del deporte en nuestro cantón. Vamos con Steven.